También queremos contarle que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, pidió investigar penalmente a 14 jefaturas del Sistema de Salud que habrían retenido equipos de bioseguridad. Christopher Cornejo con el reporte. Al menos 14 jefaturas, tanto del Sistema Público como del Seguro Social, no habrían entregado los equipos de bioseguridad e insumos médicos a los trabajadores en medio de la pandemia del COVID-19, según el ministro de Trabajo, Rolando Castro. El funcionario pidió a la Fiscalía investigar a los responsables por la vía penal tras descubrir supuestas irregularidades mediante supervisiones hechas en 178 establecimientos del país. Es que personal de jefaturas de cargos intermedios no habían entregado los insumos médicos y además equipos de bioseguridad al personal. Que incluso las regionales no lo habían bajado, todos estos insumos, a todos los establecimientos de salud. Muchas de las jefaturas que quedaron en estos ministerios son jefaturas que responden a intereses políticos de afuera. La unidad de salud de San Juan Tepesontes en el departamento de La Paz fue el primer caso que salió a la luz. Según el titular, se descubrió que la jefatura del establecimiento aparentemente es compañera de vida del alcalde del municipio y uno de los detenidos era empleado de la comuna. Sí, en efecto, todo lo que usted dice es afirmativo, lo hemos investigado. Y por cierto, estaba dando seguridad ahí en la clínica un empleado que no es del Ministerio de Salud, ni del gobierno, sino de la alcaldía. Todo esto hemos venido a pedir un proceso de investigación que la Fiscalía tiene que deducir responsabilidades. Al cometer estos actos, se habrían violentado artículos del Código Penal e incluso se habría puesto en riesgo la vida de los empleados de salud, denuncia la institución. Que los artículos 241 y el 17, número 1, 260, 64, 65 del Código Penal, que prácticamente han violentado incluso las normas de seguridad, de salud e higiene ocupacional y fundamentalmente ha sido atentatorio con la vida de los mismos trabajadores del sector salud. Mientras inician las investigaciones penales, el Ministerio continuará con los procesos para separar de los cargos a los involucrados. Con imágenes de Everávalos, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.